Uno de los géneros que tiene bastante popularidad en los círculos indie son los juegos roguelike, y la verdad hacía rato que no tocaba uno desde que reseñé The Binding of Isaac. En cierto modo, reseñar uno de estos juegos es complicado debido a que se basan mucho en la aleatoriedad y el azar por el hecho de que siempre están cambiando, por lo que nunca hay certeza de que puedas llegar a mostrarlo todo ya que no es algo que esté dentro de nuestro control. Pero una vez más me he visto con el interés de hablar de uno de los exponentes del género que aún se mantiene fuerte y ver cómo el contenido que ha recibido en los años que lleva disponible ha expandido su calidad jugable. Damas y caballeros, bienvenidos a la reseña de... Dead Cells. Dead Cells es un juego indie roguelike que inicialmente fue lanzado como Early Access hasta su salida en el año 2018, desarrollado y publicado por Motion Twin, y desde su salida ha tenido varias actualizaciones y DLCs, el más reciente de estos siendo The Queen and the Sea, salido en enero de este año 2022. Dead Cells es uno de esos juegos que no te cuenta su historia de manera directa, sino que quiere que el jugador la interprete por medio de lo que encuentra durante la exploración de sus niveles, y esto lo hace de forma algo regular para mi gusto. La historia nos coloca en las ruinas de un reino ubicado en una isla el cual fue próspero en su tiempo, pero todo se fue al carajo rápidamente cuando apareció una enfermedad que infectó a la población, las cuales las mataba y al cabo de un tiempo empezó a convertirlas en monstruos. Cuando la infección se salió de control, el rey tomó medidas drásticas de poner en cuarentena a todo el castillo y mandara ejecutar a todos los habitantes que mostraran hasta el más mínimo indicio de haber sido infectados. Esto generó un masivo descontento en la población, quienes empezaron a ponerse en contra del rey, y como cabría de esperarse, no pasó mucho tiempo hasta que la isla entera se convirtió en un nido de monstruos y criaturas sedientas de sangre que acabaron con los pocos supervivientes. Eventualmente la infección llegó a traspasar los muros del castillo y finalmente infectó al propio rey. Ahí entramos nosotros encarnando al prisionero, una bola viscosa incapaz de morir que tiene la habilidad de poseer cuerpos y controlarlos. El prisionero recorrerá las ruinas de la isla y se enfrentará a hordas de monstruos infectados y en el camino irá descubriendo poco a poco lo sucedido en el reino, lo cual lo llevará hasta el castillo con la intención de matar al rey con la esperanza de que tal vez eso arregle algo. Y esa es básicamente la trama, pero de una forma suuuper resumida. Si bien la historia del juego no está mal y puede ser interesante, yo personalmente perdí el interés luego de varias horas, porque para llegar a comprender poco a poco de qué trata la trama, tenemos que encontrar habitaciones específicas con las que podamos interactuar para que el prisionero haga algún tipo de comentario al respecto y de a poco vayamos armando el rompecabezas. Esto sería divertido si no fuera por el hecho de que estos lugares están ligados a la aleatoriedad de los mapas, lo cual significa que solo podrás conseguir estos pequeños fragmentos de historia si tienes suerte de que se encuentren en el mapa y tengas lo necesario para llegar hasta ellos. En otras palabras, no hay garantía de que vayas a encontrarlos, por lo que al cabo de unas 20 horas de haber jugado el juego, aún no tenía mucha idea de qué diablos trataba la historia hasta que me vi un resumen en YouTube, ya que simplemente no encontraba estos lugares que me contaran el lore, y hay muchos de estos. Y si bien la historia no es precisamente mala, tampoco es particularmente extraordinaria como para hacer que me coma la cabeza intentando entenderla. Francamente esa no es la razón principal que me hace querer seguir jugando el juego. El elemento al que le atribuyo ese honor es a la jugabilidad. Dead Cells es un juego de acción en 2D del tipo roguelite, sin embargo los desarrolladores de Dead Cells lo denominaron más como un juego roguvania, pues observando la estructura de sus mapas fácilmente podemos ver que también tomaron elementos del conocido género de los metroidvania. Pero vamos por partes, Para quienes no sepan lo que es un roguelite o un roguelite, en resumidas cuentas es un subgénero de juegos, por lo general de aventuras, en el que vamos avanzando a través de varios cuartos o escenarios hasta llegar al final, y en el camino encontraremos ítems, armas y dinero para comprar otras cosas. Básicamente como cualquier típico juego de aventuras. Pero lo que lo diferencia de estos es que vienen con el pequeño inconveniente de que si morimos, una sola vez, seremos enviados hasta el principio de todo el juego, y perderemos absolutamente todo lo que conseguimos hasta entonces, sin importar que tan lejos habremos llegado. Y ustedes tal vez piensen, ¿Qué? Eso suena como un embole de la puta madre, ¿Quién querría jugar algo así? Ah, pero ahí es donde viene la otra parte interesante de los roguelites. Ya que si bien al morir nos vamos directo al principio, eso no significa que vamos a tener que hacer todo el progreso de nuevo en un proceso repetitivo, ya que cada vez que empezamos un nuevo recorrido, todo el mapa cambia, los ítems y las armas que encontramos pueden ser diferentes a la vez anterior, los enemigos estarán en otros lados y hasta pueden aparecer otros nuevos, pueden aparecer nuevos caminos que antes no estaban, etc, etc, etc. El punto es que cada nueva corrida nunca va a ser exactamente igual a la anterior, lo cual aliviana mucho la carga de empezar desde cero, ya que por lo menos no será repetitivo y siempre verás algo nuevo. Además de que podrías tener suerte y en tu camino encuentras cosas mejores que te faciliten la vida aún más. Y eso es lo que pasa con Dead Cells. Aquí controlamos al prisionero y tenemos la posibilidad de usar distintas armas que encontraremos en el camino. La variedad de armas es bastante amplia por lo que nombrarlas a todas sería imposible, pero tenemos muchas variantes de espadas, dagas, arcos, escudos, martillos y demás. Y este es el punto fuerte de la jugabilidad, el excelente y fluido sistema de combate en el que está basada toda la aventura. Inicialmente solo podremos tener dos armas principales y dos ítems secundarios de apoyo como podrían ser granadas o trampas. Todas las armas están categorizadas por uno de entre tres atributos, pero también pueden ser mixtos. Las de color rojo que son de brutalidad, las púrpura que son de tácticas y las verdes que son de supervivencia. Esto nos da una decente cantidad de opciones a la hora de luchar, en el que podremos encadenar series de ataques rápidos alternando entre nuestras dos armas principales y usando habilidades secundarias para darnos apoyo combinándolos con nuestro movimiento a la hora de correr, saltar, esquivar a los distintos ataques enemigos. En el camino nos encontraremos con pergaminos que nos aumentarán con uno de los tres atributos mencionados, haciendo que ganemos un porcentaje de salud y aumentar nuestra eficiencia y daño con las armas de dicho atributo que elegimos mejorar. Si bien es tentador querer mejorar todos equitativamente, a la larga es mucho más efectivo enfocarte en uno solo, preferentemente el que se ajuste más al tipo de armas que estés usando en esa partida, ya que te ayudará significativamente a los niveles más avanzados. Siempre que matemos enemigos recibiremos monedas de oro, que podemos usar para comprar ítems en la tienda que encontramos en el camino, o abrir ciertos caminos bloqueados y entre otras cosas. Pero otra cosa que recibiremos son las células, las cuales son muy importantes, ya que estas son las que nos permitirán desbloquear mejoras permanentes que se mantendrán incluso después de morir. Cuando lleguemos a una salida de cada escenario tendremos una zona de descanso intermedia, ahí es donde estará el coleccionista, él es el que nos brinda mejoras permanentes al darle las células que conseguimos de los enemigos. Estas mejoras varían de entre conseguir más opciones para curarnos, mantener cierta cantidad de oro, poder usar una mochila para llevar un arma extra y entre otras cosas. También con las células podemos desbloquear armas nuevas y mutaciones. Para conseguir nuevas armas, primeros debemos encontrar los planos de esta y sobrevivir hasta llegar a una salida. Una vez entregado el plano al coleccionista, podremos empezar a gastar células en ella para desbloquearla. Desbloquear un arma significa que ya podremos empezar a encontrarla en el camino y poder usarla, y lo mismo aplica en las mutaciones. Las mutaciones son habilidades pasivas que nos proveen ciertas ventajas extra que se activan automáticamente, y cada una de estas pertenecen a los tres atributos principales que mencioné antes, brutalidad, tácticas y supervivencia, por lo que también mejoran con los pergaminos que conseguimos en el camino, por eso es importante elegir bien qué mejorar. Podemos tener hasta un máximo de tres mutaciones, y una vez que las tengamos se quedarán así por el resto de la corrida, a menos que gastemos oro para reseleccionarlas. Las armas también tienen sus propiedades tanto fijas como modificadores, lo cual nos dan otra capa de habilidades pasivas a la hora de usarlas, como por ejemplo que causen daño elemental, releticen o paralicen a los enemigos, causen estados alterados como veneno o desangrado, aumentar la probabilidad de golpes críticos, entre varias otras cosas. Si bien las propiedades fijas de cada arma siempre son las mismas, los modificadores los podemos cambiar aleatoriamente a cambio de una cantidad de oro, además que, ocasionalmente podremos subir de nivel dichas armas, porque sí, las armas tienen niveles, cuanto más avanzado estés, las armas serán de niveles mayores, por lo que serán bastante más fuertes. Puede que al principio estés usando una espada de nivel 1 o 2, y más adelante te encuentres con exactamente la misma espada que estás usando, pero de nivel 5 o 6, por lo que es más fuerte y tiene más propiedades extras distintas, por lo que también conviene adaptarte y cambiar a mejores armas a medida que las encuentras. Pero recuerda siempre ir por las que pertenecen al atributo que le pusiste más puntos. Nosotros atravesaremos una serie de niveles a los que se nos llaman biomas. Lo interesante de esto es que al cambiar su diseño y estructura, cada vez que volvemos al principio después de morir, es que nos iremos encontrando con nuevos caminos que pueden llevarnos a salidas distintas que nos llevan a otro bioma. Por ejemplo, al principio, en el bioma de la prisión, solo podremos llegar al paseo de los condenados, pero las próximas veces que volvamos a la prisión, tendremos una nueva salida a las alcantarillas tóxicas en una parte del mapa, y luego al invernadero dándonos a elegir tres distintos biomas, por lo tanto tres distintos caminos en general, y esto sucede en cada nuevo bioma al que llegamos, en el que tendremos por lo general más de una sola salida que nos llevará a diferentes niveles. Hay una gran variedad de biomas, cada uno con sus desafíos, obstáculos y enemigos particulares, que cuanto más avancemos en nuestro recorrido, se irán haciendo cada vez más difíciles. A lo largo de cada nivel tendremos una generosa cantidad de checkpoints que nos pueden teletransportar a cada uno que hayamos desbloqueado hasta el momento, por lo que facilita bastante la exploración de los niveles. Explorar cada pasillo y rincón hasta donde sea posible siempre es conveniente ya que nos ayudará a conseguir más pergaminos y encontrar otras posibles ítems o recompensas que nos puedan ayudar más adelante. Luego viene el aspecto metroidvania que este juego intenta replicar en su ciclo de jugabilidad. Uno pensaría que metroidvania y roguelike son dos cosas que van en contra de la otra, ya que el enfoque de uno es el de tener un mapa abierto e intent conectado y el otro es un mapa que cambia constantemente. ¿Cómo rayos funcionaría algo que combine ambos formatos? Pues aquí en Dead Cells tenemos un poco de ambas cosas. En cada nivel habrá ciertos lugares a los que no podremos acceder o alcanzar hasta que consigamos una runa específica que nos dé una habilidad que nos permite sortear tal obstáculo. Por ejemplo, que podamos crear lianas que nos dejen escalar hasta la siguiente parte del mapa, o una que nos permita teletransportarnos entre dos estatuas, otra que nos permita romper el piso y también que nos permita correr por las paredes. Pero al contrario que un metroidvania normal, aquí no podremos regresar a anteriores niveles que tuvieran dichos obstáculos en los que podríamos usar nuestras nuevas habilidades. Siempre que pasemos un nivel no podremos volver a menos que nos moramos. Así que la idea es de jugar y rejugar el juego varias veces y explorar todo el mapa en cada bioma para ver si logramos encontrar estos caminos que antes estaban bloqueados. El tema es que pueden estar o puede que no, y estar en lugares distintos. Pero muchas veces los niveles más tempranos requerirán habilidades que solo conseguiremos en los biomas más avanzados, así que es una meta a tener en cuenta. No esperes un mundo súper complejo con varias opciones de movimientos. Son solo pequeños obstáculos que te dan acceso a zonas con más tesoros o en el mejor de los casos un bioma nuevo. De más está decir que siendo este un juego que se basa en que te mueras varias veces para empezar desde el principio, Dead Cells tiene una dificultad bastante elevada, pues los enemigos son altamente agresivos y pueden matarnos mucho antes de lo que nos demos cuenta si no somos cuidadosos. Este juego pondrá a prueba nuestra habilidad con el sistema de combate, sumando a la aleatoriedad de las armas y atributos de estas, que nos pueden beneficiar como a la vez no ser muy útiles dependiendo de nuestra suerte. Y a medida que avancemos, el juego se pondrá cada vez más duro. Pero incluso si logramos ganar y matar al jefe final, eso no es el fin, pues al ganar recibiremos una Boss Cell, la cual al colocarla en la máquina del área de inicio nos habilita un New Game Plus, al que se lo llama BC-1, lo cual aumenta la dificultad del juego y agrega nuevas amenazas a todos los biomas, más la posibilidad de enfrentarte a nuevos jefes finales. Podremos seguir consiguiendo Boss Cells hasta conseguir el nivel 5, y cada nueva partida BC será cada vez más brutal. La estética de Dead Cells es muy atractiva, pues nos brinda un estilo pixel art bastante bien trabajado, lleno de detalles y una identidad muy marcada, sumado a la excelente animación de sus personajes, los cuales combinan sprites y modelos 3D. Los escenarios presentan sus características y visuales distintivas, con distintas paletas de colores, y una variedad de enemigos y criaturas variopintas. Sin dudas es un muy buen trabajo visual y altamente destacable. Y en el apartado sonoro también tiene sus fortalezas, pues el soundtrack es muy bueno, haciendo énfasis en un estilo musical de cuerdas y percusión, lo cual le da una vibra algo celta y de fantasía épica, sumado a que los efectos de sonido hacen un muy buen trabajo en acentuar el impacto de todas las acciones en su caótico gameplay, haciendo que el combate y cada golpe que encestemos y cada enemigo reventado suenen y se sientan muy satisfactorios. Si eres un fan de los roguelikes, Dead Cells definitivamente debería estar en tu biblioteca, no solo por lo divertido que es, sino también por la vastísima cantidad de contenido que ofrece y sigue siendo actualizado, especialmente con sus más recientes DLCs. Este es un juego con un combate magistral y lleno de opciones y amplias posibilidades, una gran variedad de enemigos y niveles que pondrán a prueba tus reflejos con los controles dinámicos. Este es, sin lugar a dudas, un juego bastante disfrutable con un valor rejugable significativo que te mantendrá enganchado por una buena cantidad de horas y definitivamente se los recomiendo. Y bueno damas y caballeros, esta ha sido la reseña de hoy, espero que la hayan disfrutado. Yo soy Andros y nos veremos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.